Bueno gente, estamos aquí, gente, por fin, estamos, bueno, no por fin, no, recién creo que hace unas horas lo acaban de anunciar el grupo de Amauta Collective, gente El lanzamiento de la actualización, al igual que Rima, que Giron de la Unión, que ya me estoy bloqueando yo solo Que la habían actualizado, gente, aquí estamos ya en actualización de Rima Giprecio, gente, acompañado de dos suscriptores Que son RedCoda22 y Gendal17, gente, bueno, se llaman así aquí, pero en YouTube tienen otro nombre Pero son dos suscriptores que están apoyando mucho los videos últimamente, gente Así que me habían pedido también para jugar y justo, justo hoy día en la noche, hoy día, o día que día es, ni siquiera sé que día es, 19 de octubre Gente, en la noche que estoy grabando esto porque justamente hace poquitas horas o una hora, no sé cuánto Acaban de decir un salud por los primos de Heiner, gente, no sé quiénes serán, pero les van a usarlo también Y bueno, gente, aquí estamos con la actualización un poquito para ver Al igual que Giron de la Unión, está aquí el Soyuz, un carrito, un cuisito, yo le digo cuisito estos carritos de Orión Justamente de Orión, si se ve un poco feo, o que muy oscuro un poco esta cosa Porque debería ser un poco más claro, pero se ve un poco oscuro porque otra vez me ha dado ese error Que a veces me pasa, de que se oscurece a veces los mapas Pero tengo que realizar el juego y se arregla, pero ahorita no tengo mucho tiempo para grabar Y aquí está un carrito de policía, gente, aquí también está un carrito, bueno, un taxi, ¿no? Un taxi peruano, nunca me subió, ah, no, una vez sí me subía, apretaba, apretaba porque yo soy altazo y me apretaba feo, pero bueno, gente Aquí también está lo que vimos en Giron de la Unión, pero este es orgáspero, no se podía ver tan claro Aquí se puede ver un poquito más claro, aunque con mis FPS que tengo se ve del asco Si te subiera un poquito más, sí se veía, ah, Red Codes Dominicano, sí, ya se ve que no era de por aquí Porque, bueno, no conocía a nadie de Perú, pero bueno, a todo donde sea, ¿no? Un besito en diciembre sucio para ti, oye, sí, muy bien, gente, muy bien, ahora no sé qué tengo que hacer Aquí está otro taxi, lo veo un poquito, se ve muy diferente el mapa Este se ve más diferente que lo que es Giron Este es de salud, gente, un carrito de salud Así que vamos a empezar, aquí estamos también con los mods de Chupetín, de Susy Díaz De, ¿cómo se llama? Mi querido Domingo Pérez y Areca, que soy yo, gente Así que vamos a empezar con esto que no sé qué tengo que hacer Que la verdad el mapa está bien cambiado, o sea, se ve tan diferente lo de salud que está ahí también Aquí las motitos, verdad que no nos había dado mucha importancia también, ¿no? Así que, ah, mira un metropolitano Empecemos, gente, con esto Empecemos con esto, gente Vamos a hacer como el desmadre Ya, ¿dónde está el helicóptero? Ah, mira, ya está Verdad, le quité el mod del helicóptero, aunque no se va a ver mucho acá, pero bueno Vamos a empezar como así todos juntos Tampoco Bien, empezamos bien bacana Si se ve un poco lag es porque, ala, pobre Red Coda Hasta pobre Genda, Genda le espera Y todavía va así A la mía, yo soy el boss y voy a hacer un tut Esto es lindo Qué asco Es la vida de un youtuber Un youtuber peruano, gente Ok, qué bueno Qué buena, gente Bueno, ya estoy mejorando Si mejoro yo, ellos también mejoran Así que espero que siga mejorando Viene mi cauce, el tank Listo Aquí vamos a ver, no se está en modo top también Aguanta, aguanta, aguanta Usted me muere No, es en serio En serio, no, 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 no Vamos, gente Está muy bien, muy bien Chamare, chamare, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Me bugué, me bugué ¿Qué pasó? Aguanta No, 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 no ¿Qué hago? Me bugué, causa Me bugué Me bugué No sé si es el lag o ¿Qué es esto? Ahí, ya me normalice, creo No sé si es el lag, pero bueno Bueno, debe ser el lag también No tengo lag Esto es una de las cosas Por las que a veces no juego mucho Con suscriptores Porque mi internet No es de los que mejora cada día Si no son de los que empeora cada día Le tenemos a dar una vuelta Porque así como vamos No vamos a aguantar bien Vamos a ayudar al me Vamos a ayudar al me Tanta vuelta solo para agarrarlo a alguien Pero bueno, no le den un golpe y ya está A mí tampoco, pi Chamare Vamos a ver Es que no he perdido la luz Porque igual Ay, chamare, ¿dónde está? Bien Nel ¿Qué fue? ¿Dónde salió? Ni siquiera salió A ver, aguanta, 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 aguanta Nel En serio Guau, guau Miguel lo quiso Ya no es Bueno, estamos bien Estamos bien Yo soy el que más está sufriendo, creo Bueno, Rochelle Rochelle siempre sufre Ah, es que soy el negrito Peor entiendo Porque soy el negrito Estoy sufriendo, gente Yo, Rochelle lo he quemado Los men Bueno, bueno Ahí va el impacto De Cháver Ya estamos Vamos a ver un guatidín Que por aquí hay algunos Ah, pilote, pilote, pilote Ya está Uh, se lo mató a Rochelle Mira, es el tank No lo veo No lo veo No lo veo a Rochelle Pero mira Como se transportan los mines Tienen poderes ahora Tienen poderes ahora Los zombies, gente Vamos a cubrir a A Red Porque ahorita es él Le van a dar Le van a dar bien Porque su ping es el peor Au, y yo le disparo también Soy la osea, gente Lo agarraron, lo agarraron, lo agarraron Lo agarraron Toma, picaos Bolu Bolu, bolu, gente Hasta luego Otro, también no me digas No me digas Sal de acá Esperense, chamay Hasta luego Esperense Muy bien, muy bien Me estoy liberando No tan Aguanta Que no lo veo No me digas Que lo quemé al main No creo, ¿no? Todo mal rollo De los perros No me arregno No me arregno, gente No me arregno Ala, ala Me tiró algo, bro No les doy ninguno Ya vale, ya vale, gente Ni siquiera lo quemé Ni siquiera lo quemé Oh, mira Agarramos la de Bronz Al menos, gente Está bien, está bien Está bien, gente Está bien Solo queda el Heindal Solo queda el Heindal Dios mío Dios mío Esto se prende, gente Vamos a hacer dos rondas, creo Porque vamos bien Vamos bien Literalmente vamos bien Vamos a ganar la de Bronz Una hora después Está tranquilo ahorita Una preocupante todavía No vienen los zombies Nene Yo les hago más daño Creo que los zombies mismos A mi suscriptorio Y Rochelle, ¿verdad? No se me se ha ido Chame Ah, está por allá, creo Ahora estoy buscando a Yoki A Yoki ¿Dónde está Yoki? Es que es un ratón Es un ratón Yo lo sé No lo veo, el perro No, me causa También puede ir a Dale Sale en la cara Chame Hasta luego No sabía que también Podía empujar a los juicitos Chame Nada Rochelle No me lo digas Vamos a ver a Rochelle A Rochelle A Rochelle Vamos a ir cubriendo Por aquí Vamos a cubrir Por aquí Chame Una balita Siempre Au Hasta luego Hasta luego Esta me gusta Pero como que siento Que no mata Tanto como un hacha O sea, el hacha Si matas circularmente O no sé cómo explicarlo Puedes matar a más de A más de cuatro De un solo golpe Creo Antes de ser policía No lo veo No lo veo claro Si me mueren Si me mueren Ya está Ya está Y este policía Todo lo que no se muere Ahí se murió Ahí se murió Listo Lajazo 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mírate Cómo no va a entrar Lajazo Gente Ya se me cayó Todo el fin Chame Se agarró Con gareca Chame Chame Qué feo Ese sí estuvo mal Chame Dos horas después Bueno Mato un madrazo Hasta luego Ya viene el tan Ya viene el tan Muerto 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 Listo Un GG Eso fue un GG Gordito No Toma Esa es tradicional Madre mía Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Chame Toma 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 con la Chame Y a Charger No sé qué hace Están troberéndose Solo Te mueres Tengo que aguantar Mira acá hay esta cosa Que no lo vi Esto pongo más precisión Aunque ahorita necesito Necesito menos lag Muerto Mira el aimbot Mira el aimbot El aimbot con lag No hack No hack No hack Au Yo como siempre sintiendo Los ataques que me hacen Al personaje Y tú Y tú ¿Qué tienes? Ah Es el men Que no hay Ven acá Ven acá Ven acá Está juguido 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 Nel 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 Qué perra No había dado cuenta El men No me había dado cuenta De que estaba por ahí Bueno Me voy con San Pedro Gente Me voy con San Pedro Estoy seguro Si nos vamos con San Pedro No me voy solo Aquí yo no me voy solo Gente Nos fuimos con San Pedro Gente Mapa esa gente, mapa esa Para mi es un buen mapa De verdad es un buen mapa Me gustó mucho, estoy seguro que a Heindale A RedCode también le ha gustado A pesar de que no es peruano Así que gente Este ha sido el video probando este Este mapita gente De verdad que tiene más dificultad que antes Y me gusta como ha quedado la verdad El mapa con todas las referencias Un montón de referencias más que todos los vehículos De Perú Y bueno gente, espero que les haya gustado muchísimo No olviden like, suscribirse como siempre Yo les dejo en la descripción su canal de Amauta Y también dejo su Facebook También de Amauta donde están subiendo todo su contenido En ambos, ahora están más activos en Youtube También justo por eso Me enteré Me enteré de que habían subido el video De la nueva actualización De Riemann Infection Así que gente, nos despedimos ahora Nos despedimos ahora de Heindale Bueno, nos despedimos con Heindale Y con RedCode Muchas gracias por estar acá Y hasta luego gente Cuídense mucho Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!